Incremento de visión cumplida con la inauguración tan esperada para todo este sector de Italia. Sí, para todo este sector, para todo este sector, porque es un espacio pensado para todos los payosos y bueno, después de tantos inconvenientes, la verdad que estamos trabajando con la obra y para los posibilidades de los primeros, en la montaña, en la montaña, en la montaña, en la montaña. Sí, también un programa de cuidados permanentes, que hasta es vestido, que da todo la posibilidad de dar los encuentros privados, organizados por habitaciones, que pasa más que nada por el cuidado que tenemos, por la responsabilidad que tengamos en el mantenimiento, y bueno, yo veo que es mucho espacio, no tiene un protocolo, simplemente, que no es la cultura. Conocí a un grupo que se conectaba, ¿qué es la capacidad que permite el salón? No, no, de hecho, ya empezamos a deslumbrar algunas modificaciones que puedan hacer en la interioridad, hacer en la antesala para las obras de teatro, y creemos que se pueden encontrar más opacas, así que tranquilamente podemos afirmar la pasión. ¿Alcanzado el dinero para también movimientos de este tema? Sí, sí, pero además de eso, el compromiso es de seguir invirtiendo, seguramente nuestro corte se va a dirigir ahora hacia el auditorio del Centro Cultural Escarpaúl, pero aquí vamos a seguir invirtiendo, las posibilidades están para seguir integrando este espacio, así que en el futuro esto va a seguir transformándose. Un tipo de vida dificultada, ahora hay que tener el nombre, esto es que íbamos a ver el examen. La verdad que fue un concepto de luda y en su momento... La verdad que fue un concepto de... La verdad que fue un concepto de... La verdad que fue un concepto de observarlo, pero cuando uno sí queda, lo impronta la fuerza de toda la labor docente de Marta en la ciudad, y lo que fue una recomendación para muchas personas es un discurso, el maestro a la maestra, que va a hacer la discusión y a nosotros, sobre todo, esta duda de vincular a la cultura con la educación, nos pareció muy propicio justamente que sea el punto, el nombre, la posición del lugar. Así que muy satisfactorio. Yo te... No te atrevería, Susana. No te atrevería, 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 no te atrevería. Es una pelea muy fuerte. Para nosotros, que se trae, viviendo al chiquito, cinco mujeres, una pala para que no es quien no yo, porque mi mamá para ella era judía, el tema de un colectivo, lo iban a buscar con papá, con los flotis, siempre con eso. Y bueno, el tema de la traducción es para que el…. …. Porque esto… Esto… No es para compartir, no. Esto… Por eso no vamos a tener un aspecto de los muchos de los grupos. Que dentro de esta… Esto también, creo que es… …… … que esta tiempo… … Tengo preocupación de que hoy en día viene a entender que a mí no se gusta de la luz muerta porque en la próxima zona era bonito porque por todas las latirianzas, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!